Hola que tal, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de Orange España. La manera más sencilla de eliminar información duplicada en Android es utilizando la aplicación Files de Google. Es una potente herramienta de gestor de archivos que ya viene instalada de serie en la mayoría de dispositivos Android, pero que podrás descargar de manera gratuita en cualquier otro móvil. Tras dar los permisos necesarios a la misma, tendrás acceso a todos los archivos de tu móvil. Aun así, la función que más nos interesa la encontramos en el apartado de Limpiar, ya que es aquí donde encontrarás las tarjetas de archivos duplicados. Basta con pulsar en seleccionar archivos para que nos muestre todas las fotografías o vídeos duplicados que tenemos almacenados. Ahora tan solo deberás elegir los archivos duplicados de forma manual o todos directamente para finalmente mover a la papelera y posteriormente eliminar para siempre. Los contactos duplicados en Android podemos eliminarlos desde la app de contactos, también de Google. Desde la misma tenemos la función de combinar y corregir y finalmente en combinar duplicados. En iOS, la única manera de eliminar información duplicada es usando aplicaciones gratuitas de terceros, tales como Smart Cleaner, que permite hacerlo de una manera muy sencilla y rápida. Espero que os haya sido de utilidad, aun así para cualquier duda, contad con Orange. Un saludo y hasta la próxima.